Las estritas del cielo Una noche lo encontré Variando como un loco Gritándole al cielo y en la marugá Ustedes llevamos a la luna Y yo como un niño Quisiera cogerla, devuélvemela Ay señor, oye este es el cante de Juan El llanto de un loco que quiere jugar Cantarla a la luna por la marugá Devuélvemela Tú te has llevado a la luna Y yo como un niño A la luna mora le quiero cantar Cantarla a la luna y a la luna mora Ya en color moreno tu voz cantara Cantarla a la luna y a la luna mora Ya en color moreno tu voz cantara Lloraba cantando como llora un niño Cuando de su mare no tiene el cariño Lloraba cantando buscando un alivio O es el yunque que golpea el martillo Míralo a cada lugar A la huaca de mi murmura Y que se ponga a mi lugar A la huaca de mi murmura Y que se ponga a mi lugar Así toreaba Paula Así cantaba Manuel Que el cante no es lo que uno quiere Y es lo que tiene que ser Que no se me encontré Con el torta en la plazuela Lo puse canta y lloré Con el torta en la plazuela Lo puse canta y lloré La manilla de reloj ya no se separó Cuando escuchan el cante de Juan Moneo Lara De Juan Moneo Lara Cuando escuchan el cante de Juan Moneo Lara De Juan Moneo Lara Yo quiero cantarle a la luna mora Y al color moreno mi voz cantara Cantarle a la luna y a la luna mora Y al color moreno tu voz canta ahora Yo quiero cantarle a la luna mora Y al color moreno mi voz canta ahora Cantarle a la luna y a la luna mora Y al color moreno tu voz canta ahora